Buenos días, hoy es 7 de julio, 7 del 7, estoy en la calle Fortuny, cruce con Zurbarán, y aparte de que el núcleo de hormigón parece haber llegado ya a esa cuarta planta al regrecido, hay un detalle interesante y es que están acristalando también la fachada norte del regrecido, el lado digamos oeste, y los cristales son aparentemente distintos de los de aquí, aquí tiene una especie de curva hacia adentro, en el otro lado parecían flanos, no sé si aquí se puede apreciar mejor ese detalle que digo, quizás se aprecie mejor desde castellana. Ya estoy en el Paseo de la Castellana y desde aquí podéis ver la fachada norte del regrecido, esas dos últimas plantas. Podéis ver incluso un trabajador, prácticamente en el centro de la imagen, chaleco amarillo, que está prácticamente en la altura máxima del edificio. Como os comentaba, aquí podéis ver este tipo de ventana que parece que tiene una curva interior, ya no sé si eso es cóncavo o convexo, pero en este lado del regrecido, aparentemente las ventanas son planas. Y luego también se puede ver otro detalle en el núcleo de hormigón, ahora a medida que vayamos bajando, ahí lo podéis ver, me imagino que no tardará mucho en empezar a montar el revestimiento. Pues estoy prácticamente debajo de las torres, esta es la fachada que da la plaza de Colón, fachada que da el este, aquí también se nota que los cristales no son totalmente planos, o por lo menos no están dispuestos de una manera totalmente lisa. Ahora ya me iré alejando y vamos a ver si se puede ver mejor ese núcleo, incluso vais a poder ver un poquito abajo a la derecha la entrada al parking. Ahí podéis ver las dos primeras filas de ventanas del regrecido, tanto de la fachada que da al este como de la fachada que da al norte. Pero podéis ver esa forma curva hacia el interior, y luego aquí ya podéis ver el núcleo de hormigón, que ya digo que yo creo que llega ya hasta la última planta del regrecido. Aquí podéis ver todo el núcleo. Ahí incluso se pueden ver los tabiques de ladrillos. Y eso parece ser para un montacargas, uno en cada núcleo. Ya digo que todo eso tiene que ir luego revestido. Había bajado el gancho de una de las dos grúas torre, la que está en la torre de la derecha, pero ahora mismo no veo ni dónde está. Es posible que suban algún cristal, como una ventana nueva. Mientras tanto los montacargas que siguen bajando y subiendo. Ahí los podéis ver los dos. Estoy ya en la plaza de Colón, propiamente dicha. Esta es la fachada que da al este. Ahí podéis ver las cuatro plantas del regrecido. Dos ya cubiertas prácticamente en su totalidad con ventanas. Las otras dos todavía no. Pero es verdad que avanzan a buen ritmo. Eso es bastante claro. En esta parte de aquí del regrecido, veis que también han instalado esas ventanas. Aquí tenéis un aspecto general de las dos torres desde este punto de la plaza de Colón. Ya estoy cerca del cruce con la calle Génova. Aquí podéis ver prácticamente de manera íntegra la fachada que da al sur. Lógicamente es la última que va a terminar en acristalarse. Una vez retienen los montacargas. Este era mismo en la escalinata de la Biblioteca Nacional. Y aquí podéis ver las últimas plantas del regrecido. Fachada del este, fachada del sur. La fachada del sur, la verdad es que los cristales también parecen curvos. Esa es la sensación que me está dando la pantalla de la cámara. Y ya estos de aquí, pues ya no estoy tan seguro de qué forma tienen. Parece que también. Los que están en la parte central quizás no. Los que dan a la fachada sur de este lado del recrecido, yo diría que también son curvos. Está claro que los de la fachada norte eran distintos. Habrá que ver cómo son los de la fachada que da al oeste. Pues aquí podéis ver la fachada que da al sur. Con las ventanas ya puestas en el recrecido. Esos dos primeros niveles. Y luego todos los huecos que hay todavía por los dos montacargas. Creo que todo eso se va a ir cubriendo a medida que los vayan quitando. Ahí podéis ver las ventanas de la fachada sur del recrecido de la torre este. La parte central sí que parece que tiene esos cristales más planos. Y luego el recrecido de la torre oeste que parece que tiene esos cristales más curvos. O ya digo, habrá que ver cómo son los cristales de la fachada oeste, la que da la calle Génova. Que también podrían ser distintos. Pues ahí podéis ver la fachada sur del recrecido y esta es la fachada oeste. Donde los cristales también tienen forma curva. Así que, cosa curiosa, solo en la fachada norte del recrecido de la torre oeste, aparentemente tienen forma plana. El resto, ya veis, que tienen todos forma curva. Voy a terminar grabando un plano del núcleo de hormigón desde un punto de la calle Génova. No sé si todo esto tendrán que tabicarlo o no con ladrillos. Por el otro lado sí que está tabicado en muchos puntos. Yo me despido por hoy. Os deseo un buen viernes y un buen fin de semana. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta. Y si no estáis suscritos, por favor, suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.